Iniciamos este bloque con las informaciones deportivas con Pablo Luis Santana. Mientras que por los indios, encarnación de 4-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas y su cuadrangular número 21 de la campaña, José Ramírez de 4-1 con una anotada y una empucada y Carlos Santana de 5-0. En Ciara y Insegura pegó un sencillo remolcador con dos outs en el décimo tercer inning para coronar una remontada de dos carreras y dar a los marineros un triunfo 6-5 ante los medias rojas de Boston. Por los medias rojas, el dominicano Hanley Ramírez de 6-2 con dos anotadas, una impulsada y su honrón número 17 del año. Mientras que por los marineros, los dominicanos, Insegura de 5-1 con una impulsada, Robinson Cano de 6-2 y Nelson Cruz de 6-0. En otra información de las mayores, los medias rojas de Boston adquirieron al infir del dominicano Eduardo Núñez desde los gigantes de San Francisco a cambio de los lanzadores de Liga Menores, a cambio de los lanzadores de Liga Menor, Sean Anderson y el quisqueyano Gregory Santos. Y siguiendo con la NBA, el astro de Cleveland Cavaliers, Lebron James, envió un mensaje por Twitter expresando su descontento por la forma en que los medios de comunicación lo han pintado al reportar sobre el pedido de cambio hecho por su compañero de equipo, Jairi Irving. En el plano local, la selección nacional dominicana debutará a las 7 de la noche de este miércoles frente a Panamá, en el torneo Centro Vázquez Sub-17, que se jugará en el Palacio del Vólibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta capital, con la participación de ocho países, según detalló la Federación Dominicana de Baloncesto. Y en la Liga Nacional de Baloncesto, los metros de Santiago superaron 88 por 81 a los huracanes del Atlántico, para acercarse a la final del circuito norte del evento. Esta noche, los cañeros de la Romana visitan a las ocho a los leones de Santo Domingo en el Club San Carlos de esta capital. Y finalmente, en el mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, anunció vía Facebook que no volverá a las canchas hasta el 2018 por la lesión en el codo derecho. En las deportivas, Pablo Luis Santana. Gracias, Pablo Luis Santana, por las informaciones deportivas. Ya en otra nota, los residentes en la comunidad La Guásara del municipio de Las Terrenas, en Samaná, se quejan por el mal estado que está en sus calles. Javier Sosa nos cuenta. Los residentes de La Guásara del municipio de Las Terrenas de Samaná, se quejaron por el mal estado que presentan sus calles, ya que cuando llueve, los niños no pueden presentarse a la escuela. Bueno, nosotros necesitamos la regla de los callejones, hay que arreglar la cuneta, los palos de luz, necesitamos la lámpara. Ellos vinieron aquí, visitaron la comunidad los tres días, midieron la calle. Las calles de aquí salieron tres kilómetros y unos cuantos metros. En una visita del presidente Danilo Medina, ordenó a los funcionarios la reparación de dichas calles, pero hasta este momento continúan en la espera. Bueno, que tengan compasión de nosotros, que no arreglen los callejones, que estos callejones pueden estar asfaltados y los niños pueden llegar bien a tomar su docencia a la escuela. Que no hagamos nada con la calle material para volver a lo mismo. Si no le laigamos los factos, siempre le hagan el material y vuelven a la carretera. A la espera de que las autoridades tomen carta en el asunto, se quedan los residentes. En Las Terrenas, provincia de Samaná, República Dominicana, Javier Sosa. Noticias Telemicro. En otro tema, el Comité Municipal Agropecuario del municipio de Vallejuelo, en San Juan, se manifestó este miércoles frente al Palacio Nacional para exigir del gobierno y del Ministerio de Agricultura el pago de 126 millones de pesos por concepto de la venta de 57 mil quintales de cebolla que entregaron a la Cooperativa de Servicios Múltiples del Sur. Estos manifestantes aseguran desde hace cuatro meses están a la espera de que las autoridades efectúen el pago. Una comisión entregó un documento con las demandas a la viceministra de la Presidencia, Alejandra Liriano. Señores, y Viva y Telemicro se unen este año al Festival Presidente Inmaculada Cruz Hierro con los detalles de esta y otras informaciones en las noticias del arte y el espectáculo. Buenas tardes, Inmaculada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Julieta. Las empresas de telecomunicaciones, Telemicro y Viva formarán parte de la plataforma comunicacional del Festival Presidente que anoche dio a conocer algunos de los artistas que vendrán al evento. Tal y como lo habíamos dicho en otras ocasiones, Justin Timberlake, Ricky Martin, Osura, Bob Boni serán algunos de los invitados. Los días 3, 4 y 5 de noviembre, la República Dominicana conectará con la mejor música con la presentación del Festival Presidente. Anoche, el presidente de la cervecería nacional dominicana, Franklin León, anunció a los artistas que cantarán en el evento. La propuesta de artistas es una pieza fundamental del éxito del Festival Presidente. Es por ello que no escatimamos ningún tipo de esfuerzo en preparar la mejor cartelera posible con artistas y géneros de auge local y mundial. Justin Timberlake, Ricky Martin, J Balvin, Carlos Vives y Maluma, también Huisin, Bob Boni, Del País, Juan Luis Guerra, Chiquito Timbán, Revolución Salsera, El Lápiz Consciente, Mark Big, Mozart La Para, El Alfa y El Mayor, fueron algunos de los artistas anunciados. En esta oportunidad, dos empresas dominicanas, Telemicro y Viva, se unen a la cervecería para trabajar por la diversión de los dominicanos. Los asistentes fueron sorprendidos al conocer que las empresas de telecomunicaciones, Telemicro y Viva, formarán parte de la plataforma comunicacional para el festival. Anoche, durante el evento, Viva ofreció wifi gratis para todos los invitados. Y como parte de las atracciones que trae la temporada del festival, también se anunció una ruta de espectaculares conciertos por las principales provincias del país, en la que los artistas más populares del merengue, la bachata, la salsa y la música urbana, calentarán la pista rumbo al festival presidente. En otra información, Héctor Acosta ha lanzado una campaña en contra del festival por la ausencia de los merengueros, pidiendo a los dominicanos a que no asistan al evento. Por el momento, solo Juan Luis Guerra estará representando el merengue y la bachata. Los productores han revelado que aún no han concluido con el anuncio de los artistas dominicanos y extranjeros. Y según nos enteramos anoche, la cervecería nacional dominicana aún no ha podido negociar con los merengueros, que tal parece, exigen mucho dinero para cantar en el festival. Con esta información nos despedimos, será hasta mañana. Vamos a esperar cuáles serán esos merengueros que estarán presentes en el festival presidente este año. Gracias, Inmaculada, por las informaciones. Señores, así llegamos a la parte final de la primera emisión de Noticias Telemicro. Gracias por acompañarnos. Julieta Arias se despide. Hasta mañana. Buenas tardes.